Ojos verdes como el mar, pelos rubios como el sol, su belleza a mí me enamoró. En la nube me sentí cuando mi boca besó y con ansias rocas entregó. Me dio si tú quieres, será mi compañero, pero su palabra se la llevó el viento. Volaste en mariposa, después de haberme amado, empecé riendo y acabé llorando. Ay, 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 era cantado como un muerto de hadas, ay, 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 y se convirtió por tu culpa en un drama. Ay, 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 era cantado como un muerto de hadas, ay, 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 y se convirtió por tu culpa en un drama. Ojos verdes como el mar, pelos rubios como el sol, pero no tenía corazón. Se cansó de mi querer, su promesa olvidó, y se fue sin una explicación. Si yo te daba todo lo que tú me querías ¿Por qué te marchaste de la vera mía? Ay, 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 era luchador con un cuento de hadas Ay, 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 y se convirtió con tu culpa en un llama Ay, 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 era luchador con un cuento de hadas Ay, 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 y se convirtió con tu culpa en un drama Ay, 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 era luchador con un cuento de hadas Ay, 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 y se convirtió con tu culpa en un drama Ay, 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 era luchador con tu culpa en un drama Ay, 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 y se convirtió con tu culpa en un drama